La neutralidad en el terreno ha cambiado mucho en los últimos años. La neutralidad para una organización como Acción del Hombre ha sido siempre la garantía para estar con ambas partes o en conflictos con multipartes para establecer un diálogo y una relación que permitiera no solo el acceso de nuestros equipos humanitarios a las víctimas, pero también que las víctimas tuvieran una protección por el hecho de estar en contacto con nosotros. Vemos que este principio ha sido, yo diría, en los últimos cinco años muy atacado. Lo más sorprendente es que no ha sido atacado solo por grupos de rebeldes en Somalia o en conflictos de África. Vemos también cómo las grandes potencias en los conflictos, como por ejemplo en Irak, han pisado este principio y hoy este principio está muy amenazado. Es una pena. Es una pena porque este principio venía de todo el trabajo de juristas, de politólogos, de diplomáticos al principio del siglo XIX para establecer el derecho fundamental de socorro. Lo que vemos ahora es que en nombre de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, se ha atacado este principio de neutralidad. Y se ha hecho que hoy una organización humanitaria como Acción del Hombre ya no está percibida como un organismo de socorro internacional. Está percibido como un elemento más del despliegue, por ejemplo, militar. ¿De dónde viene esta confusión? Viene fundamentalmente de que los papeles que estaban muy bien definidos hasta la guerra en los Balcanes han ido cambiando. Y ahora lo que pasa es que los militares hacen un poco de labor humanitario. Muchas empresas, que son actores nuevos, han entrado y hacen o labores de seguridad, por ejemplo, que era una función típicamente militar, o labores humanitarios, ¿por qué no? Es decir, que vienen y prestan servicios. La diferencia fundamental, según Acción del Hombre, es que para ser humanitario hay que ser independiente y neutral. Eso significa que, por definición, un militar o una empresa no son humanitarios. Eso significa que aportar ayuda no es un elemento suficiente para ser humanitario. Para ser humanitario hay que ser más, hay que ser independiente y poder hablar con todas las partes. El principio de neutralidad también sufre de la doctrina de organismos como la OTAN o de países miembros de la OTAN, porque ante la crisis que han tenido muchos militares o ante la crisis que han tenido muchos países donde la opinión pública ya no quería financiar a sus militares, el argumento humanitario ha sido la justificación social para seguir financiando los ejércitos. Y en muchos casos los militares, para reclutar, utilizan imágenes muy propias de ONG para explicar que al final un militar ya no está aquí para defender o matar, sino para prestar labor humanitario. Entonces, la confusión de estas fronteras nos pone en peligro y hoy más que nunca, este en principio nos afecta. En concreto, ¿qué significa? Es que si hace 15 años había tres países en el mundo donde Acción contra el Hombre no podía trabajar, al día de hoy estamos cerca de una veintena. Y cuando digo Acción contra el Hombre, es Acción contra el Hombre, Médicos sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional. Es decir, que realmente el espacio humanitario se reduce porque el principio de neutralidad ha sido atacado y atacado por todas partes.